El ingeniero, es a favor. Se han escuchado historias, y muchas historias, y se seguirán escuchando tal vez. Lo estoy tomando ahorita, tal vez en forma personal, tal vez en forma como representante de solidaridad. Yo fui invasora de la Colosio, y yo no tengo más que agradecer al ingeniero Villanueva por todo lo que hizo por nosotros. Por toda la comunidad de la Colosio, estoy segura que hablo por absolutamente todas las familias de esa colonia en particular, y de los pioneros de hace 25, un poco más de 25 años, de lo que ahora es Playa del Carmen. Entonces, por más historias que se oigan, feas, tristes, u oscuras, la verdad, la persona a la que yo conocí, y la persona en la que está ahorita en debate, y pidiéndose el indulto, para mí, no tengo más que agradecimiento. Mi voto va a ser a favor. Gracias. 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 Gracias.